Por lo general, podemos pensar que los juegos de rol solo son para diversión, entretenimiento. Pero a veces se puede pasar a la otra línea. Te pueden causar estrés y otros sentimientos negativos. Incluso pueden llegar a ser una carga para todo lo que haces. Es importante tener en cuenta los síntomas y los detalles del llamado burnout en los juegos de rol. En la Casa del Rol te abre las puertas a un espacio distinto. Solo pasa, acomódate, prepárate un café o un té y disfruta de una nueva charla con el máster. Hola, yo soy Camilo del Máster, el creador de la Casa del Rol y la comunidad Rol en Casa. Esta es una charla con el máster, un espacio para que hablemos de narrativa en los juegos de rol. La idea es que tengas una guía si eres narrador o jugador, o incluso si quieres dedicarte a la escritura creativa. En este capítulo vamos a hablar de un tema que me parece muy importante, y es el burnout en los juegos de rol. Llamemos el burnout como un exceso de estrés. Una forma de decirlo más coloquial sería como estar quemados de tanta carga. Y esto puede suceder de distintas formas, pero vamos paso por paso. Vamos a hablar de los síntomas, porque el burnout en los juegos de rol es muy similar al que sucede en la parte laboral. Y mira que durante pandemia esto fue como una patología bastante extendida. La gente se sobrecargaba de trabajo, y esto causaba daños físicos y mentales. Por eso es importante tener en cuenta algunos de los signos. Uno de los más claros es el agotamiento físico y mental. Cuando de repente vas a jugar y sientes que el cuerpo como que ya no te da, si bien es una actividad que se puede tomar en una silla, en la comodidad de tu casa, sientes este dolor de espalda, de cabeza, el cuerpo como que no va reaccionando bien. Pero además también está el agotamiento mental. Como que ya no te encuentras en la mejor situación, te sientes confundido o confundida. No encuentras ideas claras. Junto a esto también puede haber un cambio de humor. Y aquello que antes te causaba tanta alegría, tal vez te tiene propenso a ciertos temas un poco más complicados. Tal vez cuando alguien toma una decisión, estás muy cerca de molestarte, de enfadarte y de responder mal. Si eres jugador, posiblemente sientes esta irritación cuando alguien dice algo que no quieres que lo digan, o tomó una decisión con la que no estás de acuerdo. O como narrador también te puede pasar que estás escuchando a un jugador y de repente sientes que estas decisiones son extremadamente absurdas para la historia que estás planteando. Además, un síntoma muy particular es la insatisfacción en la narrativa. Cuando terminas la partida como narrador, constantemente estás pensando que definitivamente estás fallando, tu calidad ha decaído y no es lo que tú quisieras dar. Como jugador puede pasar que terminas la partida y te sientes que eres como el eslabón débil de toda la cadena que está jugando, el que peores decisiones tomó, el que no hizo lo que debería hacer. Estos síntomas te van a servir para poder identificarlo de una manera muy, muy a priori, de una forma un poco empírica. Es importante claramente si sientes que estos síntomas son más fuertes, acudas a un profesional. Pero si no es tan claro pero has notado alguno de estos, podemos empezar a entender las causas. Y es que, mira, el juego de rol es muy envolvente. Puede ser algo que te cause mucha alegría. Puede ser algo que te cause esa forma de desahogo. Pero, si te das cuenta, conlleva también mucho trabajo. Y acá debo hacer una claridad. Si bien esto puede suceder en ambas partes, jugadores y narradores, los narradores pueden estar más propensos. Porque, cuando tú preparas una historia, vas leyendo, vas pensando en los jugadores, en cada uno de los de la mesa, vas pensando en la historia en general, en la geografía, en los monstruos o criaturas. Posiblemente tomas el tiempo para leer algo más. Posiblemente prepares mapas, gráficas. Y ahí va la lista, alargándose. Y esto empieza a convertirse en una responsabilidad que las primeras veces se siente muy fluido. Qué maravilloso es poder crear una muy buena historia envolvente para todos, en la que toda la gente pueda participar, verles las sonrisas, los rostros de sorpresa. Es un gran momento. Pero luego, el cerebro lo va a entender como una carga adicional. Y va a llegar a ese punto donde no te sientes tan bien haciéndolo. Donde cada cosa que planeas se siente como una carga extra. Como si te estuvieran poniendo pequeñas pesas de 5 kilos en una mochila hasta que llega a un punto donde tu espalda nada más. El asunto es que esto casi siempre es inconsciente hasta que llega el momento donde sientes que no puedes más. Es importante identificar esto y por eso la razón de este capítulo. Entender las causas que te pueden estar llevando a este límite te va a ayudar también a encontrar las formas para poderlo combatir. A veces puede ser que estás trabajando extra. Conozco a alguien de la comunidad RollenCasa que prepara muy bien sus partidas. Mapas, imágenes de los personajes no jugadores. Tiene historias y trasfondos. Tiene listos encuentros aleatorios, criaturas y demás. Pero alguna vez charlando con esta persona me di cuenta que tenía una insatisfacción constante y estaba teniendo estos temas de ser irritable. El asunto es que también había un punto de expectativas. Muchas veces todo lo que preparaba no se podía explorar ni en el 10%. Y es normal. En el Roll creo que la mayoría de personas que están escuchando esto saben que lo inesperado es la carta del día. Puedes tener un mapa con 18 posibilidades y vas a querer explorar la 19, la que no está en el mapa. O incluso no vas a querer entrar a esa catacumba, a ese bosque, a ese templo perdido. Y no es porque quieras llevar la contraria, sino porque en la narrativa tiene más sentido lo que quieres hacer. Pero el impacto después es muy fuerte. El asunto es que acá hay que lidiar un par de cosas, expectativas y trabajo. Como jugadores nos puede pasar también que sentimos que estamos llevando una campaña completa bajo nuestros hombros. En un par de ocasiones me pasó que, sin querer, mi personaje se convertía en el líder. Tomaba decisiones y lo escuchaban. Pero también me di cuenta que en parte era una pereza con mis compañeros y te hablo de hace más de 10 años. Ellos no conocían bien sus personajes, jugaban solo por lanzar dados. No hablo de todos, pero era una situación que se estaba repitiendo. Y llegó un punto donde me sentí cargado. El narrador era increíble. Tomaba unas decisiones muy, muy particulares que nos ayudaban a todos. Pero yo, personalmente, me estaba sintiendo cargado. Cargado de tener la responsabilidad del grupo, de tomar decisiones y de sentir que trataba de llevar una lógica narrativa, pero tenía que asumir unas consecuencias por los demás sin que ellos aportaran en lo mismo. En ese momento tuve que hacer una pausa, hablar con el narrador y me ausenté un par de sesiones y cuando volví, la dinámica del grupo cambió tanto que fue increíble. Hay que lidiar con las expectativas que tienes. Si quieres decir algo, quieres hacer algo, vale la pena hablarlo. La comunicación es parte del autocuidado. Y hablar no es quejarte. ¿Qué puede pasar para muchas personas? Que pueden pensar que incomodan por decir lo que piensan o sienten. Los juegos de rol y las mesas de rol deberían ser espacios seguros para que puedas hablarlo. Cosa que hacemos regularmente en rol en casa. Si tienes una expectativa particular como jugador o jugadora puedes decirlo. Ejemplo, yo quiero que en esta historia abordemos más el drama y menos la acción. O me encantaría poder combatir con criaturas increíbles en un par de sesiones. Esto va a ayudar también. Me encantaría tener el grupo trabajando en conjunto. Me gustaría que usáramos todas nuestras habilidades porque en cada partida no está pasando. Como narrador también lo puedes hacer. Mira que cuando yo comienzo campañas les cuento a los jugadores. Esta campaña tiene una agenda particular. La idea es que ustedes puedan hacer una exploración de sus personajes a nivel interno. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con su mundo interior? Que puedan cuestionarse las cosas que son reales o no. Que puedan tratar de evidenciar lo que pasa con el mundo. En otras les digo la idea de esto es que puedan tratar de resolver un enigma. Hay un gran acertijo detrás de todo y tienen que explorarlo. Esto va a ayudar a sopesar también el trabajo que vas a tener como narrador en el momento de preparar la historia y también como jugador en el momento de responder a esa historia. Finalmente hay un par de cosas que te van a servir con esto. Lo primero es que recuerda que puedes tomar pausas. A veces cada ciertas sesiones yo les puedo decir a mis jugadores la próxima no hay. Uno puede sentirlo esto como algo negativo pero mira que generalmente cuando esto pasa todos hablamos de voy a hacer tal cosa voy a hacer tal otra voy a ir a cine voy a ver una película con mi pareja voy a salir a caminar voy a preparar una cena para mi familia y cada uno tiene y cada uno tiene sus formas de llenar ese espacio que sabemos que es un compromiso en conjunto. Tómate pausas de vez en cuando para que realmente el cerebro pueda descansar porque de nuevo puede parecer que es un juego pero estás trabajando constantemente en ese juego y te cansas es normal. A mí me ha pasado que llegan meses donde no quiero seguir y no porque las campañas no vayan bien y mis jugadores sean buenos sino que de verdad la saturación es enorme. Quienes me conocen saben que me encanta narrar y narro cosas muy diferentes lo cual me sobrecarga un poco más. Ni las cantidades ingentes de café que suelo tomar ni las horas extra que tengo gracias al insomnio me sirven para poder tener todo esto. Requiere un tiempo de calidad conmigo de descanso. Tómate pausas pequeñas también dentro de la misma historia si estás jugando más de tres horas seguidas para que puedan relajarse para que el cerebro pueda pensar en algo distinto y además eso te va a ayudar en la improvisación. Y finalmente recuerda que puedes tomarte vacaciones. Algo que hago yo con las campañas que estoy narrando actualmente es decirle a los jugadores son tantas sesiones o ocho días y ahí paramos y vacaciones posiblemente de unas dos semanas. muchas veces volvemos para una segunda temporada porque resulta que la historia está muy buena en otras cambiamos de juego y es increíble porque esto de verdad nos da un descanso que no sabíamos que necesitábamos. Finalmente recuerda que para prevenir esto además de la ayuda profesional en caso tal que llegues a un límite trata de hablarlo trata de expresar lo que estás sintiendo si hay algo que te esté molestando trata de encontrar el espacio seguro para hacerlo de una forma empática y asertiva. Con esto termina una nueva charla con el máster recuerda que puedes pasar a las redes de Rol en Casa y dejarme tus comentarios cuéntame si esto te ayuda en algo si tienes algún consejo que quieres agregar o si te ha pasado me encantaría conocer tu percepción sobre este tema y por supuesto espero que escuches los próximos capítulos nos vemos en la próxima